Muy pero muy buenas noches a todos y a todas, un saludo especial de parte de nuestra directora ejecutiva Karen Labrador Araujo y de todo el equipo de formación y articulación de Colombia Líder a cargo de nuestra coordinadora Jessica Contreras, un saludo también de parte de nuestros aliados cooperantes la fundación Konrad Adenauer, CAS y USAID a través de su proyecto Integra, los cuales hacen posible este espacio La tarde de hoy venimos con un ciclo de orientaciones técnicas bastante especial El día de hoy tenemos a nuestro querido José Fernando Bedoya el cual nos va a dictar este panel denominado Acuerdos de reestructuración de pasivos de la teoría a la práctica José Fernando, nuestro consultor la tarde de hoy si me permiten voy a presentárselos de forma adecuada José Fernando Bedoya es profesional en gobierno y relaciones internacionales con especialización y maestría en desarrollo cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector público estructuración y promoción de políticas públicas y en la negociación de acuerdos de pasivos como promotor de acuerdos de quiebra de entidades territoriales ha liberado el saneamiento de varios departamentos y municipios del país es también analista de finanzas públicas territoriales y docente consultor de la Universidad Externado de Colombia Un placer tenerte aquí, profesor José Bedoya de verdad es un honor poder compartir este espacio contigo, profe y también poder transmitir ese conocimiento pues a Colombia Acá pues todavía no hemos recibido más saludos pero seguramente estaremos conectados de diferentes partes del país Recuerden por favor escribir no solo el saludo sino también sus dudas e inquietudes que tengan a lo largo de la sesión a través del chat de esta reunión Entonces, profe, el micrófono es suyo Buenas tardes, gracias por la introducción Guayna Bueno, efectivamente pues la tarde de hoy es como la idea de compartir un espacio de interacción de conocimiento relacionado con pues básicamente la digamos mi experiencia laboral específica que es precisamente la que Guayna ha dicho relacionada con acuerdos de reestructuración de pasivos vamos a abordar digamos desde el punto de vista formal pues entendiéndose que la ley la ley 150 regula los procesos de reestructuración de pasivos para las entidades territoriales pero también digamos un poco desde la parte práctica para aligerar un poco digamos el tema que a veces puede ser denso pero también para darle un valor agregado digamos a la mera digamos revisión de los artículos de la norma entonces ese es un poco el propósito voy a permitirme compartir en este momento la presentación para que pues en orden vayamos revisando cada uno de los temas que hemos preparado bueno entonces me confirma por favor Guayna si están viendo la presentación y si me están escuchando ahí sí te escuchamos súper bien y también se ve la la presentación gracias Guayna bueno entonces empecemos bueno mis datos digamos que antes de antes de abordar el tema puntual de la ley 150 yo creo que hay que hablar un poquito del contexto pues recordar y es para todos que en Colombia pues somos un país descentralizado que la descentralización digamos a su vez tiene pues varios enfoques o varias ramas como se quiera observar y que son básicamente la política la administrativa y la fiscal el desarrollo digamos de la ley 550 y en donde la ley 550 cobra protagonismo es precisamente en la descentralización fiscal no en la política que es básicamente la materialización digamos la elección popular de alcaldes y gobernadores que hubo sus hitos y demás no la administrativa que es básicamente la autonomía que tienen los territorios para organizar sus estructuras sus diseños institucionales etcétera y pues sí la descentralización fiscal que tiene que ver con la por un lado la posibilidad de recaudo de impuestos que es limitada en la medida en que los impuestos tienen que tener vocación digamos origen legal es decir solo el Congreso de la República crea los impuestos pero pues le entregó la descentralización fiscal la autonomía a los territorios para poder recaudarla entonces hay unos impuestos de carácter municipal hay otros impuestos de carácter departamental y también la autonomía desde el punto de vista fiscal que tienen los territorios para digamos ejecutar el gasto adquirir bienes y servicios y en ese sentido digamos pues se desarrolla esa esa descentralización fiscal como digamos la autonomía del gasto y la posibilidad del recaudo de impuestos digamos hace 50 años pues esta era una era pues era bastante limitada la descentralización fiscal para los territorios o por decir inexistentes fue el hito digamos de la constitución del 91 lo que le entregó digamos se profundizó la entrega de de estas competencias a los territorios para que como les digo recaudaran impuestos y de manera autónoma ejecutaran el gasto entonces nos quedamos de las tres descentralizaciones con la tercera que es básicamente la fiscal y como digamos la descentralización fiscal desde el año 91 hasta la época pues nos llevó a la ley 550 y que tiene que ver una cosa con la otra entonces recordar también un poquito de contexto que en Colombia esa descentralización fiscal de la que hablamos ya no hablamos de la administrativa ya no hablamos de la política nos quedamos solo con el el cajoncito de la fiscal pues es una descentralización digamos caracterizada por tener una combinación de elementos tenemos un federalismo fiscal representado como les decía en el cobro de tributos y otros ingresos propios además de la autonomía del gasto que se combina con una figura como de la gente principal como de papá grande como de como de un nivel superior de gobierno en donde encontramos que el nivel nacional pues digamos que tiene un tiene un rol protagónico frente a los territorios básicamente transfiriendo recursos para completar o complementar digamos el presupuesto público territorial de hecho digamos si uno lo ve hoy las cifras para la gran mayoría de los municipios del país sobre todo los de cuarta quinta y sexta que son la mayoría algo así como 900 de los 1.102 municipios tienen digamos categoría cuarta quinta y sexta a la luz de la ley 617 son municipios digamos que dependen mucho de ese agente principal porque la mayoría del presupuesto proviene de una transferencia que se llama sistema general de participaciones tenemos esa combinación en donde le entrego al federalismo fiscal o me enfoco con el federalismo fiscal autonomía de tributos y autonomía en el gasto y por el otro lado tengo la figura de agente principal en donde pues tengo como un nivel jerárquico que ejerce cierta digamos importancia sobre los asuntos territoriales en la medida en que dependo significativamente de las transferencias que ese agente principal me realiza entonces digamos que la distribución fiscal es más o menos así si de pronto aquí hay alguien que nos acompaña de municipios grandes dirá no pues yo no tanto porque yo recaudo el 60% de mi presupuesto de mis ingresos propios maravilloso le aplica un poco menos esta combinación pero la verdad digamos la realidad del país es que hay una alta dependencia de fuentes exógenas particularmente las transferencias y en ese sentido digamos tenemos esa combinación de digamos de enfoques de descentralización seguimos en el contexto bueno pues resulta que siguiendo con el contexto pues hubo crisis del modelo ¿de cuál modelo? no hablo de la descentralización política no hablo de la descentralización administrativa hablo de la descentralización fiscal esa descentralización hizo hizo crack hizo crisis a finales de los noventas nosotros pues digamos que con la constitución le entregamos total autonomía a los territorios digamos que el diseño institucional original le entregó absoluta autonomía y esa autonomía que se le entregó a partir de la constitución del noventa y uno a los municipios y departamentos del país no se acompañó de un marco institucional legal que le permitiese digamos entender la autonomía en ese sentido pues digamos que durante toda buena parte de los años noventa pues hubo pues de alguna manera un abuso por parte de los territorios de la autonomía y pues las consecuencias se generaron digamos o ese abuso de la autonomía derivó en un aumento significativo del gasto un aumento significativo de la deuda una disminución digamos real del recaudo tributario y todo ese digamos todo ese resultado de de combinación de factores hizo que generáramos un déficit acumulado a lo largo de los años noventa entonces en los años noventa los municipios y departamentos del país pues empezaron a acumular grandes débitas ¿sí? las transferencias nacionales resultaron insuficientes para cubrir gran parte del gasto y esa estructura deficitaria es decir ese desequilibrio entre los ingresos y los gastos terminó generando en que los territorios dependieran de una fuente alternativa que se empezó a descubrir en su momento que era el crédito y en ese momento el crédito no estaba reglamentado no estaba regulado el artículo 364 de la construcción no se había reglamentado la ley 358 salió después por allá en el año 97 entonces pues también había total autonomía y digamos no había un marco legal que permitiese determinar la capacidad de una entidad territorial con claridad si se podía o no endeudar y en ese sentido pues se encontró esa fuente alternativa de recursos en la medida en que los ingresos no eran suficientes para cubrir los gastos esa digamos esa dinámica de acumulación de déficit de acumulación de deuda generó que pues al finalizar los años 90 el gasto corriente municipal pasó de representar el 140 al 170 por ciento frente a los ingresos y en el departamental pasó del 169 al 314 entonces teníamos una estructura digamos financiera absolutamente insostenible ¿sí? entonces ese fue el contexto legal el contexto digamos de los años 90 después de la constitución política le entregó toda la autonomía del territorio no acompaño esa entrega con reglas de juego no saco normatividad y pues en la medida en que fueron pasando los años las entidades territoriales fueron acumulando un pasivo como les digo se aumentó el gasto de funcionamiento se disminuyó el ingreso tributario y pues la estructura digamos fiscal fue deficitaria y esas huecos digamos esas diferencias entre los ingresos y gastos pues se fue cubriendo un crédito eso pues evidentemente es un modo insostenible que pues llevó a la crisis fiscal de finales de los años 90 como contexto es importante tenerlo en cuenta para hablar de la ley 550 así se ve así se así se vio más bien el comportamiento del gasto a finales de los años 90 esto es una gráfica del 99-2000 en donde vemos el gasto municipal en relación con los ingresos corrientes de libre destinación solo las entidades más grandes gastaban menos del 100% de sus ingresos en todo caso la mayoría si las comparáramos con el límite legal que luego les impuso la ley 617 en relación con sus ingresos pues también todas se incumplían entonces aquí lo que vemos es que los municipios de tercera cuarta quinta y sexta se gastaban más del 100% de sus ingresos corrientes en gasto de funcionamiento es decir al finalizar en la práctica llegaba octubre y no había con qué pagar la nómina llegaba diciembre y evidentemente no había con qué pagar las primas y demás y eso generó por supuesto una crisis institucional y fiscal significativa esto pasaba con los departamentos digamos los departamentos también tuvieron un esquema estructuralmente deficitario era todavía peor el escenario de los departamentos entonces de cada 100 pesos de ingresos los departamentos más grandes se gastaban 122 114 130 pesos y los más pequeños inclusive 240 pesos por cada peso de ingreso por cada 100 pesos de ingreso eso digamos es una estructura como les digo insostenible imagínense ustedes en su economía de hogar tener 5 millones de ingresos y tener gastos por 10 millones eso en la práctica es insostenible y pues va a llevar a la crisis más temprano que tarde y eso ocurrió al finalizar la década que pues evidentemente el sistema digamos de descentralización fiscal hizo crisis aquí vemos en esta gráfica insisto seguimos con el contexto ya vamos a hablar de la ley 550 un poquito de cómo evolucionó el déficit fiscal acumulado de las alcaldías y gobernaciones el déficit fiscal acumulado pues arrancó cercano al 0,2% cuando se profundiza la descentralización con la constitución política de Colombia y terminó al finalizar el año 99 2000 en cerca del 0,6% es decir esto es una gráfica muy contundente sobre la situación fiscal que se vivía en ese momento en los territorios no era una situación bollante era una situación crítica y como les digo en ese momento tenían total autonomía y no había reglas de juegos para ejercer esa autonomía aquí vemos también otra gráfica muy viciente que es la deuda subnacional de los años 90 entonces arrancamos esa descentralización fiscal con un acumulado de 200 mil 260 mil millones de deuda financiera de deuda digamos bancaria y terminamos la década del 99 2000 con 5.4 billones sumando digamos los municipios y los departamentos esto es una deuda que desafortunadamente para la historia del país no se adquirió para lo que es la deuda pública que es el final de la adquisición de bienes y servicios es decir obra pública puentes vías hospitales colegios esta es una deuda pública que en su gran mayoría se adquirió para pagar nóminas primas bueno en general todo el gasto de funcionamiento mal diseñado mal estructurado y sobredimensionado frente a las posibilidades reales de su financiamiento entonces este era un poquito el escenario que nos dejó como les digo esa desestabilización fiscal que se profundiza con la constitución y que se ejerce digamos de manera libre y autónoma durante prácticamente una década en cuento si tienen preguntas observaciones no alcanzo a ver el chat no alcanzo a ver digamos las manitos levantadas entonces por favor sin inconveniente me pueden interrumpir claro que sí profe yo acá también estoy por si las moscas pendiente de cualquier pregunta que tengan nuestros nuestros asistentes muchas gracias bueno entonces también como les decía pues les se los dije anteriormente una buena parte de la diferencia entre mis ingresos y mis gastos como territorio en los 90 lo cubría con una fuente alternativa de ingresos que se llamó crédito público es decir me iba al banco y el banco en el contexto además de una ausencia de reglas de juego no había la ley 358 que hoy regula el endeudamiento territorial ubicadores de solvencia y sostenibilidad no existía ese análisis entonces pues las entidades financieras terminaban prestando sin embargo a finalizar los años el año en los años 90 pues estas entidades financieras entran en una crisis gigantesca los mayores tal vez recordarán que pasó a finales de los 90 de los 90 con la crisis del impact en Colombia se empiezan a quebrar varios bancos suben muchísimo las tasas se restringe el acceso al crédito le toca además en ese contexto al gobierno nacional expedir normas para rescatar a los bancos se saca un impuesto de emergencia que es el 2 por mil hoy lo conocemos como 4 por mil ya no por efectos de emergencia sino por efectos de que es un gran impuesto para recaudarle al gobierno nacional antitécnico todo lo que se quiera cuestionar pero pues digamos que es una fuente hoy difícil de reemplazar pero el origen del 4 por mil es este el origen del 4 por mil es la crisis digamos que vivió el país y la necesidad de inyectarle recursos a la banca a través de digamos unos préstamos que el gobierno nacional le entregó para que se salvara la banca pública y no se profundizara la crisis en ese sentido pues hombre pues los bancos dejaron de prestar a los territorios si yo en un escenario me estoy literalmente viendo dificultades financieras pues ya le dejo le cierro las puertas al crédito a quien entre otras veo como posible mal pagador y eso termina ese efecto de cerrar de restringir el uso del crédito a los territorios termina por revelar revelar la crisis que estaba oculta había una crisis oculta que no habíamos podido ver y no habíamos podido ver en parte ¿por qué? pues porque la 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 fuente de esta alternativa de recursos de crédito pues de alguna manera apaleaba el problema o como que lo ocultaba ¿sí? esa bola de nieve que iba creciendo nadie la veía tan grave pues porque siempre se cubría literalmente la prima de diciembre la nómina de octubre noviembre etcétera por darles un ejemplo con crédito entonces eso permitió y pues que no viésemos un problema que se estaba acumulando y creciendo a lo largo de los años y como digo yo alguien nos prendió la luz en la fiesta y nos dimos cuenta del desastre que habíamos creado por más de 10 años la sostenibilidad fiscal territorial estaba digamos en graves problemas y también en graves problemas la prestación de los servicios no hay que olvidar que hace un territorio un territorio no es digamos otra cosa que un prestador de servicios ¿sí? la mitad de la inversión pública en Colombia para que ustedes lo sepan la ejecutan los territorios de allí su importancia y de allí la relevancia de guardar digamos sostenibilidad en su manejo cuando una entidad territorial pues entra en crisis ¿sí? se empieza a quebrar literalmente como se quiebra cualquier organización que tiene más gastos que ingresos acumulados a lo largo de más de 10 años pues hombre entra también en crisis los servicios que esta presta ¿sí? ¿qué servicios presta una entidad territorial? pues todos los que uno conoce como ciudadanos educación pública la salud pública la recogida de la basura frente a la casa agua luz la pavimentadita de la calle todo todo lo que uno como ciudadano recibe en su cotidianidad casi que todo lo recibe de una entidad territorial entonces si en gracia de discusión uno está en una entidad con dificultades financieras pues hombre va a abrirnos la llave y no va a salir agua o sale agua de manera digamos interrumpida que se yo se compromete en la calidad de los servicios se compromete la continuidad en la prestación de los servicios porque las entidades muestran ese ese debilitamiento en sus finanzas territoriales empiezan a ser digamos sujetos de embargos los acreedores ya se empiezan a acumular trabajadores bancos contratistas entidades de seguridad de seguridad social bueno imagínense todo tipo de acreedores como se acumulan a lo largo de los años en vista de que los territorios dejan de pagar pues hacen lo que cualquier persona haría cuando alguien le debe y no le paga que es judicializar esas obligaciones que terminan luego en procesos ejecutivos que terminan luego en medidas de embarque y se pierde la autonomía territorial y esa autonomía territorial que todos hoy digamos intentamos defender como modelo posible de desarrollo pues se empieza a perder en vista de la crisis fiscal que se generó a lo largo de estos años porque quien digamos termina determinando el gasto territorial pues no es el alcalde o la alcaldesa o la gobernadora o el gobernador es el juez de la república que le determina el embarazo a cuentas de los territorios entonces el modelo empieza a ser crack empieza a ser crisis con un agravante y es que aquí no podemos liquidar entidades territoriales como se liquidan a las empresas que entran en quiebra los mayores volviendo al ejemplo de los mayores se acordarán tal vez de compañías como azúcar y azucitar que era una empresa de ropa esas empresas de ropa pues son últimas entraron en un proceso de reestructuración y si se podían salvar se salvan su objeto social es positivo para la economía y pues salen avante y si definitivamente no hay prosperidad no hay no hay digamos una vocación en esos procesos para poder salvar la empresa pues se liquida se venden los activos y se les paga a los acreedores hasta donde se puede pagar y se acabó ya el mercado se encargará de encontrar una solución para suplir esa oferta de servicios de esa empresa liquidada eso ya no pasa con los territorios yo no puedo liquidar una entidad territorial porque es la que me está prestando servicios fundamentales a la comunidad por ahí tengo una mano levantada de Mario por favor doctor una pregunta el tema de no solamente liquidar sino extinguir la persona jurídica creada en el caso de las empresas del estado pues hay algunas que conozco que están en liquidación y que han transcurrido más de 10 o 15 años y aún no ha terminado con la extinción de la persona jurídica creada con fines pues casos de empresas de acueducto o esas no sé esa figura cómo se maneja en ese tema claro digamos que para limitar digamos el marco de referencia al que estamos hablando estamos hablando de acuerdos de reestructuración de pasivos para entidades territoriales evidentemente hay acuerdos de pasivos de hospitales de universidades de empresas de servicios públicos como usted lo ha señalado y que esas eventualmente sí pueden desaparecer o esa persona jurídica sí puede desaparecer ¿sí? ¿qué pasa? que los procesos como usted lo ha señalado son muy extensos en el tiempo los liquidadores duran años intentando liquidar las organizaciones y pues no es a veces un proceso fácil ferrocarriles de Colombia bueno se me ocurren varios ejemplos de empresas que han durado muchísimo tiempo en proceso de liquidación distinto es el caso del que estamos hablando estamos hablando de entidades territoriales que pues no tienen la posibilidad de ser liquidadas ¿sí? una empresa pública puede ser tranquilamente liquidada y se crea una nueva digamos para seguir prestando servicio aquí no aquí no es tan sencillo el escenario bueno continúo entonces en ese contexto de crisis en ese contexto en donde los territorios ven comprometida la prestación de los servicios se les los ciudadanos digamos ya se ven afectados por los municipios y departamentos quebrados los jueces de la república pues como les digo deben en virtud de proteger también los derechos de los pensionados funcionarios públicos contratistas o cualquier acreedor que él sea pues embargar las cuentas de las entidades territoriales para perseguir el cobro de esas obligaciones pues hombre sale una norma en ese contexto de crisis año 99 no sé si se acuerdan las gráficas que les mostré estábamos en crisis en contracción económica Colombia ha tenido dos momentos de contracción económica donde el PIB antes que crecer se contrajo se redujo año 99 y el año 2020 el año del COVID antes del COVID solo habíamos tenido una crisis fiscal una crisis perdón de crecimiento un decrecimiento económico profundo y era el del año 99 y en la historia republicana no habíamos tenido una crisis distinta entonces era un momento muy complejo y en ese contexto pues nos damos cuenta que se empiezan a quebrar las entidades territoriales y también se empiezan a quebrar pues obviamente las empresas y demás y sale o se expide la ley 550 más bien el paquete normativo fue la ley 549 que creó digamos un marco legal que permitía abordar el pasivo pensional territorial y la ley 550 como complemento importante de ese paquete normativo que vino pues como a proveer una medida digamos extraordinaria y excepcional de intervención en la economía porque es que esto es lo que hace la ley 550 intervenir digamos con un nivel jerárquico superior a la mayoría de las normas en la economía e intentar digamos resguardar las competencias de los territorios y también las acreencias de los acreedores se expide la norma con estos fines específicos que es como les digo restablecer la capacidad de pago para atender las obligaciones mejorar estructuras administrativas financieras y contables y facilitar y garantizar el pago del pasivo pensional de las entidades territoriales ¿cuál es el ámbito de aplicación de esta norma? departamentos municipios y distritos y algunas entidades descentralizadas no sujetas de vigilancia digamos ese ámbito de aplicación lo ejerce el ministerio de hacienda y las sujetas de vigilancia un hospital una universidad una empresa de servicios públicos le competen normalmente a las superintendencias o en este caso por ejemplo una universidad o algo así al ministerio de educación entonces cuando hay un jerárquico que vigila ese jerárquico digamos promueve los acuerdos de reestructuración para esos tipos de entidades cuando no hay un jerárquico claro digamos no hay un sujeto digamos que vigile pues ahí sí le toca al ministerio de hacienda a través de la dirección general de apoyo fiscal ejercer la competencia de promover esos acuerdos la dirección de apoyo fiscal en ese sentido ha promovido acuerdos para departamentos para municipios y para distritos en Colombia ¿qué condiciones debe cumplir una entidad territorial para acogerse a un acuerdo de pasivos? es una buena pregunta como para decir oiga ¿será que yo pues soy sujeto me puedo postular para hacer para ejecutar o promover un acuerdo de pasivos? bueno tiene que cumplir desde la formalidad de la ley 550 estos dos criterios tener digamos estar incumpliendo en el pago por más de 90 días de dos o más obligaciones corrientes obligaciones corrientes tenerlas vencidas por más de 90 días y eventualmente tener también dos o más demandas ejecutivas por el pago de esas obligaciones que están persiguiendo en cualquiera de los dos casos o en uno o sumado a los dos estas obligaciones deben sumar al menos el 5% del pasivo corriente de la entidad territorial ¿listo? entonces si cumple alguna de esas condiciones eventualmente puede ser digo ya eventualmente porque lo miraremos más adelante sujeto para digamos acogerse un proceso de pasivos ¿cómo surge la promoción? pues hombre normalmente la que aplica y la que ha aplicado es la de la mitad la norma establece que posiblemente la DAF podría iniciarlo nunca se ha hecho digamos hay una enorme complejidad técnica para hacerlo ya lo vamos a mirar por qué y tampoco ha habido una solicitud un tercero como un acreedor para promover el acuerdo lo que sí se ha hecho es lo de la mitad y es por solicitud de la entidad territorial ¿sí? entonces el gobernador el alcalde o el representante legal pues acude al ministerio y va a solicitar la promoción de un acuerdo esto implica digamos un hecho si se quiere político institucional como se quiera ver de voluntad digamos aquí no hay una imposición por parte digamos de ese jerárquico grande de ese nivel central del gobierno sobre sus territorios no aquí es el territorio que acude por su propia voluntad y también porque las circunstancias lo llevan a ello a solicitarle al ministerio de hacienda la promoción de un acuerdo de pasivos eso es importante porque necesariamente para llevar un acuerdo que su nombre lo lleva y tiene implícito la voluntad pues hombre arrancar con digamos la decisión del ordenador del gasto del alcalde gobernador pues hombre es muy relevante es absolutamente relevante y es de hecho una exigencia para iniciar la promoción de los acuerdos que se anexa a esa solicitud listo levante la mano me mostró el problema está bien tiene dos o más obligaciones vencidas o tiene dos o más procesos ejecutivos en contra perfecto ya cumplió pero entonces ahora muéstrame los documentos que tiene bajo el brazo y debería tener la autorización para celebrar el acuerdo de la corporación administrativa bien sea asamblea o consejo cualquiera digamos debe expedir un acto un acuerdo en el caso de los consejos o una ordenanza en el caso de las asambleas pues diciendo que efectivamente el alcalde o gobernador está facultado para promover un acuerdo de pasivos solicitarlo reorientar rentas negociar obligaciones y pues esa facultad de eso se requiere y pues las entrega estas corporaciones debe también incluir una relación de a quién se le debe digamos yo pues normalmente este inventario debe estar lo suficientemente detallado para pues tener claridad sobre el valor del pasivo reestructurado si en términos de dimensiones pues hemos tenido pasivos reestructurados por 20 mil millones como acuerdos relativamente pequeños de municipios pequeños pero hemos tenido también acuerdos que superan los 300 o 400 mil millones inclusive ha habido acuerdos que en el contexto de su ejecución y sus modificaciones han llegado al billón de pesos de obligaciones reestructuradas listo también debería anexarse una propuesta de negociación y digo propuesta inicial pues porque todavía no hay digamos el momento que ya lo veremos más adelante para promover formalmente una propuesta pero por lo menos debería esa digamos solicitud inicial tener una mínima propuesta base de negociación y también tener pues los estados financieros y contables al día con corte al mes inmediatamente anterior a la solicitud de promoción es decir hoy es 30 de mayo si hoy llegase alguien al ministerio de hacienda para promover solicitar un alcalde o una alcaldesa para solicitar la promoción de un acuerdo debería tener la información contable y financiera con corte al 30 de abril para comenzar para comenzar un acuerdo bueno entonces se presenta la solicitud y si cumple el requisito ley pues digamos estudian para su promoción y se expide la resolución que nombra el promotor del acuerdo de pasivos en caso pues que se requiera completar más información se le da un plazo para que la complete ¿sí? en la práctica que hacemos nosotros en el ministerio pues hombre le decimos presente la solicitud cuando la tenga completa y de alguna manera apoyamos al territorio para que complete la información le damos asistencia técnica y demás cosa de que no perdamos tiempos en solicitudes incompletas y demás entonces normalmente sale la resolución se designa a un funcionario del ministerio a un asesor externo para que actúe como promotor normalmente el ministerio ha decidido por esta segunda opción diría yo que el 99% de los acuerdos han sido promovidos y siguen siendo promovidos por externos o asesores externos como promotores en el ministerio así ¿qué funciones tiene el promotor? hombre pues analizar el estado patrimonial de la compañía y es interesante no se los dije pero digamos quienes tengan interés pueden revisar la ley 550 y cuando uno tiene varios títulos los primeros cuatro títulos de la norma hablan de empresas entonces los socios entonces la compañía y entonces la junta directiva bueno en fin todo en términos de empresas para el sector privado y efectivamente la ley 550 inicialmente tuvo la vocación de ser para empresas sin embargo en el trámite digamos legal se le permitió por allá en el título quinto incluir también a los territorios por eso es común que cuando uno cita la norma para resolver asuntos propios de los acuerdos de pasivos de los territorios pues haya referencia a empresas a compañías etcétera 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 ¿qué hace entonces el promotor? puede analizar el territorial el estado patrimonial el examinar y elaborar posiciones de carácter financiero mantener a disposición información relevante a terceros pero a terceros acreditados digamos esto no es un tema abierto al público solo quien acredite la calidad digamos de acreedor puede acceder a información que corresponde determina derechos de votos a los acreedores ya vamos a ese pedacito que es muy importante formaliza documentos del acuerdo y luego de suscrito el acuerdo participa en los comités que vigilan este acuerdo está facultado para examinar bienes comprobar la realidad de los activos analizar los litigios y exigir aclaraciones a ellos son acuerdos digamos que se publicitan normalmente en un espacio visible del ministerio de hacienda y también en un diario de amplia circulación de la jurisdicción de la entidad territorial entonces se publica ahí para que todos los interesados normalmente acreedores insisto pues sepan y pues se puedan hacer parte en el acuerdo porque el acuerdo también podría no incluir la totalidad de las obligaciones si la entidad territorial no la registra y el acreedor tampoco se pone pilas a solicitar su inclusión se negocian los acuerdos el promotor tiene la facultad de negociar los acuerdos el término para negociar digamos arranca con la fijación del acto administrativo de la resolución que nombra el promotor y termina con la suscripción del mismo normalmente son ocho meses que dura esta promoción del acuerdo de pasivos ya vamos a ver bien los tiempos ¿qué pasa? y esto es lo más interesante digo yo esta es la zanahoria de la ley 550 y por eso es tan atractiva para muchos cuando una entidad territorial arranca digamos con la promoción de un acuerdo de pasivos pues la norma establece que no se pueden iniciar procesos ejecutivos es decir no se pueden embargar activos y se suspenden los procesos de embargo en curso desaté a la entidad territorial la saqué a flote ya le di oxígeno ¿sí? nada más con la mera admisión a un proceso de 550 ni siquiera negociado el pasivo ni siquiera lo he negociado una determinada obligación y no asignado otros pero con la mera promoción del acuerdo los jueces de la república deben ser notificados de que la entidad territorial no es sujeto a embargos ¿listo? no es sujeto a embargos porque la entidad territorial está intentando digamos negociar esos pasivos y los va a negociar en el contexto de esta norma que se llama la ley con ello digamos se vuelve a prender la luz se vuelve a echar gasolina al carro y volvemos otra vez a encauzar a la entidad territorial en un ambiente de normalidad se normaliza el gasto corriente los trabajadores vuelven a recibir por lo menos la nómina de lo corriente ya lo anterior pues miraremos cómo lo pagamos pero se vuelve digamos como a prender la fábrica de la entidad territorial porque se liberan las cuentas de los embargos si están suspendidos los servicios públicos se restablecen o se deben restablecer y en ese contexto digamos de inicio de la negociación no pueden por supuesto presentarse compensaciones pagos arreglos o cualquier tipo de transacción de ninguna clase diferente a las necesarias para evitar la parálisis del servicio del antietrato entonces hay como una ralentización del gasto público por supuesto que lo hay pero solo de manera temporal hasta tanto se culmine la etapa de negociación insisto es de ocho meses eso no está que no puede hacer el territorio que no puede hacer el municipio que no puede hacer el departamento durante la etapa de negociación no durante todo el acuerdo pasivo cinco, diez, ocho años eso es distinto solo durante la etapa de negociación cuando tengamos claro que se va a pagar en qué tiempo con qué fuente no puedo modificar la estructura administrativa no puedo alentar procesos contractuales o cualquier tipo salvo los estrictamente necesarios no puedo digamos tener actos administrativos que aumenten el gasto no debería modificar el presupuesto solo con lo que se requiere no puedo adelantar operaciones de crédito público solo durante la etapa de negociación no puedo vender activos o comprarlos no puedo hacer pagos o distintos a los estrictamente necesarios y si se requiere algo excepcional pues debe ser autorizado por parte del ministerio y del propósito ¿sí? insisto esto es esto temporalmente rompe un poquito si se quiere con la autonomía del territorio pero pues que estamos en crisis necesitamos por lo menos aclarar el panorama determinar cómo hacer el pago estoy determinando quién le debo y pues la entidad territorial no puede arrancar a endeudarse nuevamente no puede digamos aumentar su planta de personal es apenas entendible que la norma o la vocación del legislador en este caso hubiese sido limitar al mínimo digamos a la entidad territorial durante la etapa de negociación y ya cuando se tenga claro el acuerdo de pasivos ahí sí vuelve todo un poquito a la normalidad estos son los ocho meses de los que les he hablado la línea del tiempo para promover un acuerdo insisto arrancan con la promoción o con la expedición de la resolución por medio de la cual se admite a la entidad territorial para promover el acuerdo arranca un periodo inicial de cuatro meses en ese periodo inicial de cuatro meses los promotores tenemos que revisar esa información contable financiera para luego determinar derechos de voto y es muy importante este proceso que es una reunión formal que se convoca en un diario de amplias circulaciones físicas se hace normalmente en coliseos por lo masivo que son y en esta reunión se publica el inventario de acreencias ahí los acreedores tienen por supuesto están convocados para participar para observar ese inventario y si están de acuerdo digamos afirmar que efectivamente están de acuerdo o si no presentar lo que se denomina una objeción a la determinación objeción que deberá ser resuelta por el promotor y si definitivamente en el contexto de la reunión de determinación no se logra resolver el acreedor inconforme tiene la posibilidad de ir ante un tercero que es el juez natural de esos procesos que se llama la superintendencia de sociedades entonces digamos que es bastante garantista el proceso esto no es una imposición y para qué determino yo votos para que convoco a todos los acreedores y les digo venga yo a usted empresa pública le debo 100 millones y como le debo 100 millones de capital le voy a asignar 100 millones de votos a usted banco le debo mil millones y como le debo mil millones de capital pues tiene usted mil millones de votos para qué eso pues para lo evidente para lo que sigue en las siguientes cuatro meses que es votar el acuerdo votar la propuesta que el municipio o el departamento va a hacer de pago de esas obligaciones en términos de fuentes de financiación es decir que rentas va a orientarte la inversión para pagar ese pasivo y yo pues tengo la posibilidad de votar positivo el acuerdo o votar negativo esto es una voluntad realmente de las partes listo y evidentemente tendré más peso en la negociación si mi obligación en términos de capital es más grande si tengo mil millones de obligación pues tendré mil millones de votos ¿cómo se termina un acuerdo? y ya vamos a las reflexiones el acuerdo se da por terminado en cualquiera de los eventos que son cuando se cumple el plazo cinco diez años tengo acuerdos que llevan ya más de veinte años cuando las partes también declaran que se ha cumplido el acuerdo de forma anticipada también hemos tenido acuerdos que a pesar de haberse planillado para ocho años se termina pagando en cinco entonces ya la entidad territorial no quiere seguir digamos en el contexto de la ley se termina el acuerdo pues en la medida en que pues se cumplió con el objetivo del mismo que fue pagar obligaciones reestructuradas o cuando hay un incumplimiento que no pueda subsanarse entonces que la entidad territorial deje de rentar las rentas que vio en violente la prioridad del pago porque le pagó primero a una obligación que estaba no sé como otros antes que una obligación de carácter laboral en fin hay muchos tipos de incumplimientos y cuando se da eso pues digamos eventualmente también se puede dar por terminado los acuerdos de reestructuración de pasivos ventajas de los acuerdos en general los acuerdos pues lo que hemos visto a lo largo de más de 20 años yo llevo algo así como 13 o 14 años siendo promotor pues que los acuerdos no sólo están diseñados o no sólo se han aplicado o implementado para pagar pasivos los acuerdos también han sido como una puerta una ventana para mejorar la capacidad institucional del territorio eso es una realidad entonces hemos logrado a través de esa vocación de transmitir toda la capacidad institucional al territorio de mejorar ingresos disminuir gasto optimizar plantas mejorar la calidad del gasto aumentar el control etcétera son mejores entidades no sólo porque están pagando no sólo porque están pagando obligaciones sino también pues porque están recibiendo toda una capacitación o todo un apoyo institucional obviamente no todos hay acuerdos que están difíciles de llevar en donde realmente uno ve dificultades pero en general pues uno sí se podría quedar con esa conclusión hemos disminuido el costo de transacción asociado al reclamo de las acreedores por vía judicial por supuesto imagínense si ustedes son acreedores de un municipio cómo es el suplicio para ustedes demandar ir a digamos terminar todas las etapas del proceso finalmente que 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 de un embargo finalmente que le entre en el título judicial es muy complejo y está lleno de costos los costos digamos asociados al proceso del abogado etcétera 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 esto es un proceso naturalmente desjudicializado los acreedores no necesitan una representación de un abogado para participar simplemente van se hacen parte se identifican y listo ya ya están digamos incluidos en los acuerdos de pasivos entonces esto ha disminuido significativamente los costos de transacción tanto para los acreedores como para el territorio o las entidades territoriales hay digamos una garantía sobre la el gasto corriente entonces los diseños financieros lo que hacemos los promotores financieros es que diseñamos un escenario en donde el municipio o el departamento pague obligaciones pero también no quede tan ahogado y pueda seguir pagando sus obligaciones corrientes entonces la mayoría de los servicios digamos de personal los gastos generales y obviamente todo lo que tiene que ver con el gasto social o el gasto operativo en sector social pues se sigue honrando normalmente digamos esto se diseña de tal manera que pueda hacer las dos cosas yo puedo pagar obligaciones y puedo seguir funcionando como una entidad territorial ese es el objetivo también de la norma normalmente se han convertido en canales de fortalecimiento de la inversión social curiosamente hoy una entidad que está ejecutando un acuerdo de pasivos es bien vista por terceros porque se dan cuenta que está protegida que está digamos bien acompañada institucionalmente debe estar mejorando entonces como que la ven con unos buenos ojos y además como les digo contempla la ejecución de los acuerdos un intento por mejorar la capacidad de digamos de aumentar los ingresos propios y también de disminuir o aminorar el gasto de funcionamiento incentiva la calidad de la información como les digo le disminuye la incertidumbre al acreedor digamos porque al acreedor se le define no más o menos lo va a pagar en el año 2026 bueno listo ya lo tengo claro y le voy a reconocer el IPC hasta que le pague listo ya yo tengo claro como acreedor cuáles son las condiciones del pago hay una fiducia que administra los recursos de los acuerdos también me da tranquilidad como acreedor disminuyo la incertidumbre distinto es no es que me deben entonces debo buscar el abogado arrancar con el proceso ordinario luego es bastante más enredado e incierto cobrar una obligación por vía judicial que a través de un acuerdo de pacientes es una realidad fomenta el control de recursos de los territorios mediante la conformación del comité de vigilancia que es la institucionalidad que vigila el cumplimiento de los acuerdos en términos de reorientación de rentas y pago de obligaciones y los recursos que financiarán el pago de las acreencias son administrados por un encargo fiduciario entonces las fiduciarias más reconocidas del país son las que administran los recursos públicos con los cuales se pagan los acuerdos de paciente esto también le ha dado mucha transparencia mucho digamos control a los acuerdos y eso digamos ha legitimado mucho esto y ha permitido digamos que los territorios y los terceros y todos nos sintamos bastante más tranquilos cuando estamos metidos en estos procesos qué resultados hemos tenido pues hemos tenido ya más de dos décadas de aplicación de este acuerdo de los acuerdos y pues curiosamente así suene paradójico pues hemos tenido aumentos en inversión en territorios que están ejecutando un acuerdo de pacientes el Ministerio de Hacienda en el año 2019 yo en la última diapositiva les voy a dejar el link publicó una pues un análisis sobre los efectos de la ley 550 y básicamente las conclusiones que aquí les estoy dando son las conclusiones de ese documento en donde se establece lo que aquí les digo las gobernaciones en la ley 550 mostraron un crecimiento promedio de año superior entre el 1,2 y 6,4 durante la ejecución del acuerdo en términos de inversión ¿sí? versus las gobernaciones que no estaban en el 550 en el caso de los municipios la inversión per cápita en el contexto de la ley implicó una tasa crecimiento promedio del 2,5 2,6% superior a los municipios digamos comparables que no estaban en 550 se disminuyó el costo de la deuda los resultados indican que la ley contribuyó o sigue contribuyendo a la reestructuración de la deuda de los territorios para departamentos el efecto significó que en promedio los territorios en acuerdo redujeron el saldo de la deuda en el 63% más que los demás territorios por su parte el monto de intereses se redujo en el 86% voy a detenerme aquí un segundo cuando uno intenta promover un acuerdo dentro del contexto de la promoción uno puede negociar pues realmente pues uno intenta como promotor que se llegue a un acuerdo pero en el contexto de los acuerdos los territorios pues pueden proponer y pueden eventualmente negociar obligaciones distintas al capital entiéndase como sanciones moratorias agencias en derecho intereses de mora obligación digamos elementos que hacen que las obligaciones sean muy onerosas para los territorios y en el contexto de los acuerdos tal como lo dice esa conclusión pues hemos logrado digamos disminuir el costo gracias a esa negociación entonces los acuerdos tranquilamente pueden contemplar el pago del 10% de la sanción moratoria o el 10% de los intereses de mora que se yo cualquier fórmula digamos que se pueda diseñar y que se acepta por la mayoría de los acreedores pues está digamos dentro de las posibilidades legales de hacerlo que no se puede negociar pues derechos irrenunciables un salario una prestación social eso no se puede hacer y al menos lo ha dicho también la superintendencia las obligaciones en el tiempo debo garantizarles digamos el valor digamos de las minas en el tiempo y como la hago pues mínimamente indexándoles el IPC si eso es una fórmula en que se garantiza también que los acreedores no se sientan tan afectados con estos procesos de negociación ha disminuido el gasto lo ha racionalizado los departamentos que finalizaron acuerdos disminuyen el tamaño de su gasto con respecto a su recaudo a una tasa del 6% más que los departamentos que no estaban en 550 en los municipios se evidenció una contracción del funcionamiento en promedio anual o superior al 2,5 superior también ha habido un aumento en los ingresos en el impacto en términos de esfuerzo fiscal para municipios alcanzó un 6,9 mientras que para como aumento del recaudo per cápita representó el 5,4% algunas reflexiones finales hombre el 50 también es para que mire la dimensión de lo que hemos atravesado como país la mitad de las gobernaciones de Colombia han estado en 550 de los 32 departamentos 16 han pasado por procesos de reestructuración de pasivos algunos todavía están en 550 más de 100 municipios somos 102 municipios ya más de 100 han pasado por un proceso de reestructuración de pasivos el 24% del pasivo logró ser depurado negociado gracias a esta gestión digamos del ministerio en conjunto con los territorios ahorrando 2 billones de pesos de obligaciones el gasto de funcionamiento de los territorios como les decía se ha reducido curiosamente a pesar de estar en 550 el ingreso promedio ha aumentado a pesar de estar en 550 la inversión per cápita es mayor en entidades en 550 como les digo esto no se trata de procesos nada más de pago de obligaciones se trata como de mejorar la calidad de la institucionalidad territorial la ley 550 es vulnerable a cambios políticos insisto es un acuerdo de voluntades y pues los procesos no duran lo que duran los periodos de gobierno los periodos de gobierno territoriales duran 4 años y hay acuerdos como les digo de 4, 10, 15 20 años y pues en 20 años pasan 5 administraciones territoriales cada una con perfiles y con prioridades distintas entonces eso hace que el proceso sea un poco vulnerable a esos cambios políticos en la actualidad las entidades territoriales cuentan en 550 curiosamente con mayor liquidez entre otros porque creamos fondos fondos para las inversiones fondos para el pago de contingencias judiciales fondos para las acréncias entonces tenemos la posibilidad de contar con una enorme liquidez un tema que ha sucedido sucedió con la reforma de las regalías del año 2011 las regalías dejaron de ser fuente de financiación para el pago de obligaciones reestructuradas los acuerdos que se firmaron antes de 2011 y que metieron regalías como fuente de financiación se mantienen como fuente de financiación pero los nuevos digamos después de 2011 ya no pueden financiarse con regalías y finalmente esto es importante una entidad territorial puede volver a presentarse luego de haber terminado un acuerdo de pasivos y lo terminó hace 10 años 8 años y vuelve a tener dificultades financieras podría ser sujeto de ser promovido otra vez en el contexto de 550 ¿qué ejemplo tenemos? bueno Buenaventura en este momento volvió a ser admitido a un proceso de 550 y de hecho estamos en la otra semana determinando nuevamente obligaciones ¿listo? entonces la ley sigue vigente es una ley que se expidió en un contexto de crisis pero a lo largo de los años pues ha tenido una dinámica de aplicación distinta pero todavía muy útil en la medida en que como les decía al principio de la charla pues una entidad territorial no se puede liquidar porque es una prestadora de servicios y con esa vocación de prestar servicios pues yo no puedo simplemente prendir del territorio entonces aquí les dejo como les decía el análisis que hizo que ha hecho el ministerio o que hemos hecho en el ministerio de la hacienda sobre los efectos de la ley de reestructuración de pasivos es una publicación del año 2019 ahí les dejo el link para que lo puedan consultar y bueno ha sido un gusto por supuesto estar con ustedes los escucho si tienen alguna pregunta alguna observación con todo gusto estoy para atendernos bueno muchísimas gracias profe de verdad esta ha sido una sesión bastante provechosa creo que para todos me complace volver a tomar esta clase con usted de profe recordar todo el espectro de las finanzas que abarca precisamente los acuerdos de reestructuración de pasivos pues en conforme con la ley 550 del 99 nuestros asistentes por el momento han tenido un par de preguntas sin embargo pues voy a voy a estarla leyendo más que todo han sido saludos y agradecimientos por la presentación vamos a ver si por favor puede proyectar sus datos Mario Barón pregunta que si por favor puede proyectar sus datos el video lo pueden evidenciar en nuestras plataformas la grabación bueno como les mencionaba al principio de esta sesión la grabación será publicada en el canal de YouTube de Colombia Líder en la lista de reproducción de los ciclos de orientaciones técnicas no sé si de parte de la audiencia tenemos alguna pregunta para el profesor José Bedoya si alguien tiene alguna dura duda con respecto a su exposición creo que andan un poco un poco tímidas como decimos por acá nuestra audiencia estuvo un poco tímida sin embargo no olviden por favor poner sus preguntas si tienen por acá alguna algún otro comentario también al profesor no sé profe aparte de las consideraciones finales que ya presentó no sé si 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 quiera dar algún mensaje final bueno digamos que como mensaje es que que hemos visto digamos desde desde las promotorías es que estamos con un nuevo ciclo no no similar al de los años 2000 de crisis digamos estructural en general y cuando uno ve las finanzas territoriales en el agregado pues estamos siendo superavitarios si los ingresos son superiores a los gastos en el agregado de los territorios pero todavía subsisten problemas para muchos territorios y pues estamos empezando un nuevo ciclo político un nuevo periodo de gobierno para los territorios este es el primer año de los mandatarios locales y pues muchos mandatarios locales encuentran hoy que las finanzas que reciben pues no están en buenas condiciones entonces hay nuevos candidatos si eso se quiere ver ahí digamos ya en proceso de cumplir los requisitos varias entidades territoriales y es algo que curiosamente no hemos visto en años anteriores o hace cuatro años estamos como volviendo a tener muchos casos de entidades que tienen dificultades financieras y encuentran a la salida de 550 una opción viable y pues digamos que por ese contexto creo yo que es muy importante es muy importante pues hablar de esos temas pues porque están otra vez como volviendo a estar en boga entonces ya como les decía acá estamos en el contexto de la promoción de Buenaventura pero hay varios municipios varios municipios no entro en detalle pero varios municipios que están preguntando solicitando capacitaciones y ya inclusive están algunos solicitando autorizaciones ante las corporaciones consejos y asambleas consejos entonces pues digamos que estamos otra vez viendo que la ley 150 vuelve a ser una opción importante para para el saneamiento fiscal territorial y bueno para evitar la quiebra de los territorios muchas gracias profe ya por acá tenemos nuestra primera pregunta bueno segunda en realidad porque ya hicieron una pregunta por el micrófono profe Carlos Mercado nos pregunta un municipio que esté bajo la ley 550 y esté por terminado superior se puede prorrogar o dar por terminado a sabiendas de que aún haya creedores digamos que si no ha terminado el acuerdo y si esa terminación no se ha registrado en el ministerio de hacienda se lleva en los actos digamos formales de los acuerdos en lo que se nomina un registro si no se ha terminado el acuerdo de pasivos y no se ha formalizado esa terminación los acuerdos pueden extenderse ahí habría que mirar digamos en detalle el clausulado de los acuerdos los acuerdos entre otras son de conocimiento público están publicados en la página del ministerio de hacienda ustedes se meten por el ministerio de hacienda el link que se llama entidades territoriales ahí encuentran un link también que se llama acuerdos de pasivos y están todos los acuerdos del país los terminados y los vigentes todos entonces dependerá digamos de cómo quedó el acuerdo porque hay acuerdos que tal vez establecen un plazo específico entonces no este acuerdo se acaba el 30 de junio habiéndose pagado las obligaciones que es el último plazo listo quedó pues así quedó eso fue lo que votaron los acreedores otros acuerdos dicen no establecen una fecha específica y lo que establece es hasta tanto se pague el 100% de las obligaciones estructurales entonces pues ese plazo es precisamente hasta tanto se cumple esa condición entonces pues habrá que revisar el caso pero pues en la práctica sí en la práctica sí se puede digamos extender el plazo si el clausulado de los acuerdos permite esa interpretación muchas gracias profe acá internamente preguntaron creo que no se ve la pregunta para todo el público sino únicamente para el anfitrión en este caso pues la nosotros la cuenta de Colombia líder y así podría recordar las tres formas de acceder a a un acuerdo de reestructuración de pasivos si no estoy mal dentro de su presentación explicó tres formas que son de oficio por solicitud pero por solicitud del representante de la entidad o por solicitud de los acreedores podría por favor aclarar el el punto por favor profesor sí de nuevo exactamente la norma contempla tres opciones como surge la promoción de oficios cuando el ministerio digamos lo promueve de manera unilateral por solicitud de un tercero que es una un acreedor que le solicita la DAF que promueva el acuerdo de esa entidad territorial pero en la práctica digamos lo que se ha hecho es la de la mitad que es por solicitud del representante legal de la entidad territorial y pues debe anexarse los documentos y digo porque se ha hecho esto pues porque la norma ahí tal vez pensó más para pensar en empresas que en territorios porque cuando uno ve los requisitos ya para ser admitido en la promoción que es precisamente el acuerdo o la ordenanza de la asamblea o el acuerdo del consejo en donde faculta al alcalde o al gobernador cualquiera sea el caso para promover un acuerdo pues si efectivamente no hay la voluntad porque este no lo ha solicitado sino un tercero pues ya sería el primer digamos inconveniente o el primer muro con el que se enfrenta el proceso déjeme ver el inventario de las obligaciones pero si este tampoco tiene interés en el acuerdo pues no no surge digamos con facilidad y por eso es que en la práctica estas dos opciones la de oficio o la de la solicitud de un tercero pues no se ha aplicado y es difícil o imposible diría yo desde la forma de aplicar pues porque insisto cómo va a promover la facultad si ni siquiera tiene la voluntad de hacerlo entonces ese es un tema interesante está establecido en la norma y hay que decirlo cada vez que uno habla de los acuerdos pero también hay que decirlo que nunca se ha hecho muchas gracias profe y otra vez por interno por favor le solicito si realizan alguna pregunta colocar en las opciones de zoom poner el mensaje para todos para que también todos nuestros participantes puedan evidenciar la pregunta nos preguntan cuáles son las tres condiciones para acogerse a un acuerdo como si por favor las pudiera recordar a nuestra audiencia de la noche de hoy si realmente son dos condiciones que pueden ser una no necesariamente tienen que ser las dos incumplir en el pago de por más de 90 días de dos o más obligaciones pues la verdad es que si uno se pone a pensar en esta condición pues diría que todas las entidades territoriales tienen obligaciones vencidas por más de 90 días Bogotá si uno se pusiera no es que Bogotá se va a tener en cuenta pues probablemente no pero pues así quedó en la norma las obligaciones vencidas por más por dos o más de 90 días y la existencia es complementaria pueden ser las dos normalmente son las dos de dos o más procesos ejecutivos por el pago de obligaciones en cualquiera de los dos casos o sumado a los dos casos deben alcanzar al menos estas estas condiciones el 5% del total del pasivo corriente entendiendo como el pasivo corriente como ese pasivo exigible en el corto plazo ¿sí? entonces eso es digamos desde el punto de vista formal las condiciones cuando ya se cumplen esas condiciones puede acercarse al ministerio pero se me acerca con las facultades que le entregó la corporación bien sea la asamblea o el consejo con el inventario con la propuesta de pago y con los la información financiera y contable entonces pues eso además requiere cierta rigurosidad cierta capacidad institucional para tener esos documentos no es sencillo tener un inventario de un municipio de un departamento que esté quebrado eso digamos requiere cierta capacidad institucional entonces pues a veces esos procesos de completar estos documentos no son no son tan expeditos si hay municipios y departamentos que se demoran seis meses ocho meses en completar la información hasta que tienes la calidad y la suficiencia para que pueda digamos pasar el filtro de la revisión que se hace en el ministerio de hacienda para arrancar con la promoción o admitirlo bueno pues muchísimas gracias profe creo que por el momento y ya para finalizar no tenemos ah sí una última pregunta precisamente elmer jiménez nos pregunta el acuerdo de reestructuración de pasivos cuál sería el porcentaje incremento de la duda para lente territorial no mezclara la pregunta elmer no sé si puedas si quieres tomar el micrófono o hay inconveniente adelante elmer el micrófono es tuyo si deseas o si deseas aclarar la pregunta mediante el chat de la reunión también se podría realizar pero también tienes la opción de aclarar el micrófono elmer elmer nos 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 escuchas creo que no nos escucha voy a intentar voy a intentar interpretar la pregunta digamos que los acuerdos de pasivos como su nombre lo dice están diseñados para la reestructuración y pago de las obligaciones con un corte digamos que es básicamente el inicio de la promoción ahora bien las entidades territoriales una vez se suscribe el acuerdo de pasivos no no te estábamos escuchando una vez las entidades si puedes hablar no hay inconveniente una vez las entidades territoriales arrancan un proceso de 550 o ya suscriben el acuerdo pues vuelven a ser sujetas de crédito es decir podrían eventualmente adquirir obligaciones financieras de hecho eso es lo que nosotros vemos no como autorizado digamos no como competentes para autorizar o no un préstamo porque no lo es el ministerio de hacienda en el contexto de la norma quien de ordinario autoriza o no una adquisición de crédito público eso lo hacen las entidades financieras en el contexto legal con la entidad territorial pues pasa que recuperan su capacidad digamos de endeudamiento y en ese contexto pues pueden volver a endeudarse mientras la deuda sea sostenible mientras la deuda se vuelva a pagar y mientras se cumple la norma insisto la ley 358 97 el superávit primario que habla de la ley 809 pues endeuda y eso es lo que no ve entonces el acuerdo de Magdalena por ejemplo el acuerdo de Magdalena lleva más de 20 años y pues en 20 años si usted revisa los informes de viabilidad que es lo que hacemos en el ministerio también Magdalena se ha endeudado pero se ha endeudado financieramente ha venido pagando las obligaciones reestructuradas más de 220 mil millones de pesos ya eso queda un remanente chiquitito que no ha podido depurar pero pues la entidad territorial volvió a ser sujeta de crédito y se ha venido endeudando con bancos ya no para pagar deuda pública sino para hacer obra pública mientras la deuda digamos sea cumpla con los criterios de sostenibilidad y survencia de la ley 358 pues se puede seguir adquiriendo deuda pública en el contexto insisto de la ejecución de los acuerdos y pues ahí el promotor del ministerio pues no tiene mucha injerencia realmente eso es una relación ya del banco y la entidad territorial creo que es por ese lado la pregunta creería pero insisto el pasivo reestructurado pues ese sí debe pagarse por supuesto y de ninguna manera puede ir incrementando de hecho eso tiene un corte los pasivos que se reestructuran son los inmediatamente digamos anteriores al inicio de la promoción entonces si como les digo hoy se admite en el territorio los pasivos que voy a reestructurar son del 30 de abril hacia atrás todo lo que sean obligaciones del 30 de abril hacia atrás debo digamos incluirlas en el acuerdo y en lo corriente ya no debería generar nuevas obligaciones sino atenderlas regularmente profe el MER nos acaba de realizar como de pronto una pregunta adicional o una corrección a su pregunta anterior y es ¿qué pasa con el municipio que es incapaz de asumir la deuda después de la reestructuración? pues digamos que si el municipio termina un acuerdo de pasivos vuelve digamos a las condiciones iniciales del acuerdo luego de 10 años o 5 años de estar ya sin acuerdo pues puede volver a meterse en esto digamos es una realidad yo les decía el ejemplo arranqué lo dije en Buenaventura es el primer caso de un municipio en este caso un distrito que habiendo terminado el acuerdo de pasivos un acuerdo muy viejo el original pasaron ya diría yo 10 años o más desde la terminación pues volvió otra vez a tener dificultades financieras y se volvió a meter a 500 entonces eso es una posibilidad legal que las entidades territoriales vuelvan si se termina el acuerdo de pasivos y vuelve a tener dificultades financieras pues puede volver a la norma prevé digamos y de hecho pues lo estamos aplicando con esta entidad que les mencioné bueno y ya finalizando nuestro espacio muchísimas gracias profe de verdad muchas gracias nuevamente por compartir su conocimiento en este nuestro ciclo orientaciones técnicas de Colombia Líder recapitulando para nuestros asistentes recuerden que el acuerdo de reestructuración de pasivos es un mecanismo que nos permite y usted me corregirá profe de acuerdo su exposición optimizar o de alguna otra forma mejorar la calidad del gasto de las entidades territoriales y también solucionar esas situaciones en las cuales pues tengan dificultades con sus acreedores entonces pues muchísimas gracias a todos y a todas por unirse a nuestra sesión tuvimos el saludo de diferentes partes de Colombia sin embargo pues al iniciar la exposición pues no alcanzamos a los agradecimientos a todos y a cada uno entonces aprovechamos para de parte de Colombia Líder de la fundación Conrad Adenauer CAS y también del proyecto Integra de USAID que hacen posible este espacio agradecerles por su asistencia y agradecer a nuestro invitado nuestro profesor José Fernando de Doya por compartir su conocimiento muchísimas gracias y recuerden que la grabación de esta reunión será enlazada subida al canal de YouTube de Colombia Líder y la podrán consultar más adelante muchísimas gracias y que tengan un excelente día muchas gracias a ti profe por el espacio